Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer, una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Como así también es una alegría y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2024 La señorita Airigoto Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes También saludamos en idiomas japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo Porque en el Japón se inicia un nuevo día Mientras aquí estamos transitando aún la tarde del día miércoles Y ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info.gmail.com O si no por la web que es www.japon-mediohoy.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos buscan como Japón Hoy Si no por nuestro WhatsApp o por Telegram Y si no también a través de nuestro canal de TV Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año Cuando quieras, donde estés Podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual Como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia En donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados Y las redes de Japón Hoy Sí, por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia Maxi Jokama Bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado Enviado sus mensajes y sus saludos y comentarios Muchísimas gracias Y vamos a empezar el programa del día de hoy Con el deporte Hoy vamos a hablar del kendo Una disciplina que se practica también aquí en Argentina Así que nos ponemos en ambiente A ver cómo es esto del kendo Le doy la bienvenida, ¿sí? Aquí al Sensei Hiroshi Sugawara Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, Sensei? Y bueno, también le voy a dar la bienvenida a Gonzalo Tanaka Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, Gonzalo, nos vas a ayudar un poquito con la traducción, ¿sí? Al idioma japonés Pero bueno, Gonzalo también es practicante de esta disciplina, ¿sí? Y bueno, en principio, ¿no? Para tener un conocimiento básico Nos gustaría saber que nos comenten qué es el kendo Ah, ¿qué es el kendo? Sí, el kendo es el kendo que se utiliza para hacer un bambú japonés Bueno, el kendo básicamente es un arte marcial japonés Que es donde se utiliza la espada que está mostrando Sensei aquí ¿La espada? Es una espada de bambú Ok, esto es a título de práctica, ¿no? No tiene ninguna connotación violenta, ¿no? Como decimos, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Pero solo en ese momento, la justicia contra el partido, de hecho, es que se hace un buen será. Un buen làmse en el momento, en el caso de la justicia de la justicia de la justicia. el kendo efectivamente tiene una parte violenta donde se ataca a un oponente el objetivo es golpear al oponente pero no se debe realizar solo por el hecho o no se persigue solo por el hecho de lastimar al otro se realiza con la intención de tener un respeto hacia el oponente y de realizar las técnicas con ciertos requisitos para que se considere un punto válido se tiene un componente deportivo y el componente marcial entonces se menciona estos requisitos que son pegar con la parte correcta de la espada en una zona correcta y también hay conceptos que vienen de la disciplina que practicamos como la palabra que mencionó ki kentaichi que es la unión entre el cuerpo, el ki, la energía y la espada y otro concepto que se llama zangshin que esto es literalmente el corazón que perdura o el espíritu que perdura no dejar al oponente el golpe no termina en el golpe en sí sino que uno siempre está atento y listo para lo que puede llegar a suceder después y en kendo hay una frase que suele decirse que es que kendo comienza y termina con un saludo es muy importante como mencionó antes el respeto hacia el oponente y se considera en kendo que si no está bien desarrollada esta parte del respeto y la etiqueta hacia el oponente y como se presenta uno mismo no está realizando correctamente la disciplina y ahí en el video que nosotros mostramos más allá de estos golpes que se dan con la espada de madera, de bambú hay unos gritos ¿esos gritos tienen algún significado? sí, sí, sí Radio de vestir y el mócrono. Se ha visto en el sentido de la voz, la voz, la voz, la voz. ¿Qué es lo que significa? La voz es básicamente que se sienten los pies y el sentimiento de la voz. En el Kendo, el grito es una forma de fortalecerse a uno mismo y también de un grito. También de proyectarlo hacia el oponente, de transmitirle la intención o la energía que uno tiene al oponente y luego golpear utilizando esa misma energía. Como mencionó anteriormente, este concepto de Ki Kentaichi, la parte de Ki, de energía, se exterioriza con este grito. Ah, ok, ok. Es muy característico, nos llama la atención los gritos. Y a ver si podemos describir qué tipo de elementos utiliza la persona que practica el Kendo. Bueno, acá el Sensei, perdón, mostraba por ejemplo esto, ¿no? Que es la espada, ¿no Gonzalo? ¿Se llama así? ¿Cómo se llama esto? Bueno, ¿qué es el Kendo? Bueno, se llama Shinai. Shinai, ok. ¿Y qué más podemos mostrar, Gonzalo? Sí, ahora les voy a mostrar. Bueno, básicamente tenemos una vestimenta que es muy similar a la de otras artes marciales, el doggy, que bueno, justo ahí no lo tenemos acá, pero tenemos el otro elemento necesario que es la armadura. A ver, vamos a ver acá. Esto es el Men, que es máscara o casco, ¿sí? Entonces acá se golpea el blanco válido, es esta parte. ¿Siempre ahí? ¿El golpe va ahí? El Men no, Dato Tsubui, es el Koko, es el Tzuki, hay un golpe que se llama Tzuki, que es una estocada, ¿no? ¿Qué semejanza tiene con la Gerima Occidental, no? ¿Hay alguna relación? Bueno, Europa o América del Fenshingu y algo que... La pregunta porque dijo la estocada, ¿no? Entonces me vino enseguida... Bueno, Tzuki y ayer, ya, ya algunas cosas imaginan. ¡Penshingu! Es un 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 ... a cómo de a d y más y ac 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 es que el esgrima es el que se hace, el esgrima es el que se hace, el esgrima es el que se hace bueno no es nuestra especialidad, la especialidad tampoco de sensei, la esgrima occidental pero bueno una diferencia al menos con el estilo de esgrima que se hace solo con estocadas igual existen otros estilos pero el que estabas pensando probablemente se realiza con estocadas únicamente pero en kendo mayoritariamente son cortes y la estocada es un golpe más y sensei mencionó la palabra datotsu que es la que utilizamos nosotros como golpe se compone de dos palabras, el da es corte y totsu es de estocada entonces los golpes son las dos posibilidades perfecto bueno acá estaba mostrando si el resto del equipamiento esta es como la pechera y el golpe válido esto se llama do el golpe válido es en esta parte que es más rígida que es como un corte al vientre super resistente ¿no? porque tienen que aguantar los golpes si no no la verdad que es impresionante y después los guantes si estos son los guantes cote y el blanco válido es esta parte porque la intención es cortar como la muñeca ok, o sea hay ciertos puntos donde de alguna manera es donde se apuntan para tener el puntaje necesario para competir y ganar ¿no? es así bueno y básicamente es esto ¿no? los implementos que utiliza el kendo ¿si? y bueno hay personas que tal vez le gustaría practicarlo no se cuantas personas son las que hacen este deporte aquí ¿son muchos? bueno por ahora no somos tantos pero esta creciendo pero kendo existe en Argentina hace muchos años mas de 50 pero bueno siempre hay ciclos altibajos pero ahora actualmente la población de kendo esta creciendo creo que son entre 500 y 600 personas depende como se lo cuente o cuando se lo cuente pero bueno ¿y donde se puede practicar este deporte? en la ciudad de Buenos Aires hay varios grupos que desarrollan la actividad nosotros somos apenas uno de ellos están por zona sur, zona norte, centro o oeste así que bueno la gente de AMBA tiene posibilidades en la ciudad de Rosario también hay varios grupos en la ciudad de Santa Fe en Corrientes donde está radicada la federación nacional y después en Córdoba, Tucumán también hay un grupo pequeño en Mendoza toda la región de Cuyo en Neuquén hay San Juan si si por eso hay es extenso pero bueno la Argentina es muy grande bueno acá en la ciudad de Buenos Aires en lo que se refiere a la colectividad japonesa está en Ichiaga Queen está el centro kinagüense son las instituciones en donde se practica también si en esas dos que mencionaste son justamente donde practicamos nosotros osea nosotros comenzamos en Ichiaga Queen que también el club de Kendo tiene muchísimos años comenzado por el sensei Ricardo Kina y hace unos años o casi ya 10 años comenzamos en Koa en el centro kinagüense pero somos la misma gente por eso nuestro grupo se llama Kendo Nichi Akoa y lo que no aclaramos es que el sensei él viene de Japón es un especialista que vino a través de la agencia de cooperación internacional del Japón Jaica correcto si así que bueno él está tratando de difundir aquí en la Argentina sus conocimientos a bueno todos los que les gusta este tipo de práctica del deporte no Gonzalo hay un tema que también no quería dejar pasar porque se acerca al mundial de Kendo nos puedes comentar de que se trata esto bueno el mundial de Kendo es un evento deportivo que se realiza cada 3 años obviamente a nivel mundial de todos los países miembros de la federación internacional de Kendo ok ok y Argentina va a estar presente Argentina está presente y bueno afortunadamente yo soy uno de esos miembros hay competencias en categoría individual en equipos masculino y femenino son 4 categorías diferentes yo estoy en la parte de equipos esta vez nada más ok y quien más es parte de la delegación bueno sensei va como asesor del equipo como manager y también hay una chica de nuestro grupo que también viaja como parte del equipo femenino la mencionamos sí Andrea Fernández y también como compite en la parte de individual perfecto o sea Argentina va a estar representada por tu persona y Andrea sí entre otros entre otros sí 10 titulares y 3 suplentes más perfecto este mundial se hace en Italia correcto en la ciudad de Milán ah Milán ok entonces ya es pronto ¿cuándo viajan? bueno nosotros ya estamos viajando unos días antes y la competencia es ya la semana que viene ah buenísimo bueno la verdad que nos encanta esta disciplina y también nos encanta que la difundan acá en la Argentina ¿no? y ojalá que siga creciendo ¿no? desde ya obviamente les deseamos lo mejor de los éxitos ahora que se van para allá para Italia los 3 muchísimas gracias y bueno obviamente vamos a seguir en contacto no sé si alguna persona que quiera saber más información del Kendo ¿tienen redes sociales para que se puedan contactar? sí nosotros nos manejamos por Instagram y Facebook el usuario es NichaKoa o KendoNichakoa dependiendo de la red sí ahí bueno vamos poniendo un poco de información de lo que vamos haciendo buenísimo a veces un poco atrasado pero no lo vamos poniendo bueno pero alguno que quiera saber más del Kendo ¿eh? que lo haga a través de las redes sociales ¿sí? sí por favor bueno Gonzalo muchísimas gracias por estar aquí lo mismo aquí a nuestro amigo el sensei Hiroshi y Sugawara muchísimas gracias por estar aquí seguramente estaremos muy atentos a lo que pase en Italia y ojalá que vengan con buenas noticias desde allí muchas gracias bueno gracias ¿eh? gracias a Ense y gracias Gonzalo bueno vamos a ir a la tanda ¿sí? y por supuesto como siempre vamos a presentar el ping pong de la semana creo que en esta ocasión es especial ¿no? es especial sí porque el ping pong de esta semana va a ser con Alma Estrella que hoy está cumpliendo años así que le mandamos un fuerte abrazo felicidades, feliz cumple y bueno de alguna manera le deseamos que tengan muy buen día y bueno lo compartimos con el ping pong de ella ¿sí? vamos a verlo ping pong con Alma Estrella ¿algún diseñador de moda japonés? Yoshi Yamamoto ¿alguna comida japonesa que hayas descubierto en tu visita? El colchón de arroz con anguila ¿y alguna película japonesa? Mi madera tardía de Ozu pero para llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter busca arroba japon hoy ¿Tenés contracturas? ¿Tensión? ¿Estrés? ¿Insomnio? Aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos busca el equilibrio entre cuerpo y mente Hanaterapia Shiatsu digitopuntura con técnica japonesa Comunicate al 15-5220-7182 Consultas e informes Hanaterapia Shiatsu arroba gmail.com Facebook Hanaterapia Shiatsu Hanaterapia POCAMAX 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 Estudio de Diseño JAPÓN 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 O por Telegram Y si no también a través de nuestro canal de TV Bueno, mencionamos algunos saludos ¿Sí? Vamos a mandarles saludos a Luis Sánchez a Ana Cruz Julio Kurimoto Carlos Romero y también para Víctor Novoa Bueno, a todos muchísimas gracias y ahora llega el momento del deporte y lo presentamos de esta manera Muy buenas tardes, Marci Polone. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la extrañamos la semana pasada, ¿eh? Ya la tenemos aquí nuevamente porque vamos a ir palpitando lo que se viene, que son los Juegos Olímpicos de París, ¿eh? Ya lo tenemos aquí nomás, ¿sí? Sí, sí, los nuevos uniformes para los equipos nacionales de fútbol de Japón en los Juegos Olímpicos de Francia fueron presentados el pasado 21 de junio en la Semana de Moda de París ¡Epa! Sí, los uniformes fueron diseñados por Y3, la marca creada por Yoji Yamamoto y Adidas ¿Querés saber cuál es el tema del diseño, Ricky? A ver, ¿de qué se trata? Es el fuego ¿Fuego? Sí, el color base del uniforme para jugar de local es el azul oscuro y representa pequeñas llamas que se juntan para formar una gran columna de fuego expresando así la fuerza del equipo El uniforme de visitante tiene una llama roja sobre una base blanca Bueno, obviamente no podía ser de otra manera porque también está la antorcha olímpica, ¿no? Que de alguna manera es muy significativa y bueno, ojalá que ese fuego interior también surja en los deportistas japoneses, ¿no? En este caso los futbolistas tanto de damas como caballeros con esta hermosa indumentaria, ¿sí? Seguramente que sí Bueno, bueno, gracias Mar por esta información Ahora vamos al cine con el buen cine japonés porque todavía se está desarrollando el festival de cine japonés online y lo compartimos de esta manera Música 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 Bueno, bueno, Airi, entramos en la fase final del festival de cine online porque es el momento de las series, ¿sí? Así es, ya es la última etapa del cine online de cine japonés Sí En esta última etapa vamos a tener disponibles dos series para estar mirando Música Hasta el 7 de julio el público podrá disfrutar de las series japonesas Jaunchan Rocket y Rikuo Ok Ambas series podrán disfrutarse de manera totalmente gratuita Con subtítulos en español Así que podemos verlos todos sin ningún problema Buenísimo Bueno, precisamente la producción preparó el tráiler de una de las series, ¿sí? Así es, ahora vamos a estar compartiendo el tráiler de la serie Rikuo Bueno, lo disfrutamos Música 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 cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Japón hoy. Fushisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza, 1650, Ciudad de Buenos Aires. Informes y deliveries al 4784-1313 a través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558-529981 Asociación Argentina de Taico Clases de tambores japoneses Taico 1555-2699-51 Asociación Argentina de Taico arroba gmail.com Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taico Asociación Argentina de Taico Bueno, bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info arroba gmail.com o por la web que es www.japon-mediohoy.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos buscan como Japón Hoy por nuestro WhatsApp o por Teleram y si no también a través de nuestro canal de TV. Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros. Les mandamos un gran saludo a Juan Taira a Carlo Aguilar Valentina Romero Betty Gutiérrez y también para Soledad Sánchez Bueno, muchísimas gracias. Como siempre les decimos cuando tenemos tiempo los mencionamos y no, obviamente siempre los tenemos presentes y bueno ahora vamos a disfrutar de las danzas japonesas así que nos ponemos en ambiente de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, le doy la bienvenida aquí a Andrea Fushinuma del grupo Shira Yurikai Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Ricky, buenas tardes. Bueno. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. También quiero darle la bienvenida al Dana Kawakami del grupo Sakura No Kai Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ricky? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Sí, bueno, la verdad que han engalonado el estudio vestidos de kimono pero también quiero agradecer y ahora lo vamos a hacer visible también a Iri Goto que también está enfundada ¿Con qué está enfundada Andrea? ¿Qué vestimenta tiene? Hemos vestido con un traje típico tradicional de Japón Es un yukata que tiene la misma morfología que un kimono se utiliza en el verano en las fiestas de Bonodori, Hanami en Japón, ¿no? ¿Airi, te gusta? Me encanta Muchísimas gracias por vestirme Podés venir todos los programas así Me encantaría Me encantaría Encantados nosotros, sí Pero bueno, realmente muchísimas gracias a Andrea y a Aldana que han vestido hoy aquí a Iri Sí Pero bueno Hoy estamos aquí para comentar y hablar un poquito sobre las danzas japonesas Es una disciplina muy tradicional de Japón y bueno, nos gustaría que en todo caso hablemos un poco de la introducción de las danzas japonesas, ¿sí? Las danzas tienen una antigüedad de alrededor de 300 años se dividen en distintos estilos de danzas es una fusión de diferentes danzas danzas de la corte, kabuki, teatro no y bueno, esa fusión deriva en las danzas actuales, ¿no? El koté son las danzas tradicionales en donde hay una orquesta con instrumentos tradicionales de Japón y una escenografía típica, ¿no? Es una dramatización de una época determinada de Japón un personaje como un samurai, un geisha y es una especie de ópera y es una especie de ópera, de dramatización más que un baile, ¿no? Es actuado Claro Después se dividen en folclóricas que son las típicas que vemos en los monodoris y las shin y honbuyo que son las danzas modernas en donde las canciones son se utiliza pochola enka que es muy tradicional en Japón o cualquier melodía moderna actual Claro La verdad que para las presentaciones de este tipo de danzas hay todo un cúmulo de preparación, ¿no? Porque Andrea nos está hablando de la vestimenta la música la temática la escenografía, ¿no? Bueno hay toda una preparación impresionante, ¿no? A ver en este caso estamos escuchando música a ver a ver vamos a compartir un poco Sí Este repertorio se llama Yamisen Hondo Boogie Boogie Yamisen Boogie Boogie Sí Aprovecho para contarles que lo vamos a bailar en el día de la presentación este domingo es una canción muy famosa que se bailó en 1945 es muy es antiguo Sí Bueno es una canción que transmite alegría brillo y mucha energía Claro Ideal para bonodoris y festivales Esta tiene mucha energía después hay de aquellas que son más tranquilas, ¿no? que son más para ¿no? aislarse un poquito de todo pero bueno en este caso desmovida Ahora con respecto a los elementos ¿no? Acá tenemos varios ¿sí? No sé Andres si podemos mostrar lo que tenemos aquí en principio Sí en las danzas tradicionales japonesas nuestra nuestra compañera fiel Sí es el Osensu Osensu Sí El Osensu es como la extensión de nuestra mano y nos ayuda a expresar A ver Sí Vamos a ver No, no, no dame un solo muestro Claro alguno diría es el abanico no, no es el abanico ¿no? Se llama Osensu Osensu Sí Así que aprecienlo bien Y en este caso tiene una estampa de flores de cerezo y por ejemplo si yo interpreto un repertorio de Sakura Sakura puedo analogar la caída de los pétalos ¿no? Sí Y como estoy deleitándome observando como florecen los Sakura Alty nos puede mostrar otro ejemplo ¿Tiene que ver los distintos diseños según la danza? Dependiendo de la interpretación de la canción puede variar la estampa en este caso es una estampa de olas Sí Lo podemos utilizar en un baile que está relacionado con las olas por ejemplo Sorambushi interpretando las olas remando y Waibune por ejemplo es uno de los temas que se utiliza este tipo de Osensu Hay diferentes diseños generalmente el dorado y el plateado son muy festivos en este caso tiene una estampa de Matsu que es el pino que simboliza la longevidad Entonces este tipo de Osensu se utiliza en un repertorio de celebración por ejemplo el cumpleaños de un abuelo por ejemplo Todo tiene un significado No es al azar Todo tiene hasta la estampa de nuestros kimonos los accesorios que utilizamos generalmente están relacionados con la naturaleza y tienen mucha simbología Sí Bueno y acá veo que hay un tipo sombrilla Aquí tenemos otro accesorio que se llama Casa Sí es una sombrilla ¿No da mala suerte? No, no Está hecho en este caso con papel de arroz es una sombrilla en Japón Es hermoso Los japoneses se cubren utilizan una sombrilla en los repertorios sobre todo cuando interpretamos una dramatización utilizamos este tipo de accesorios por ejemplo un amaico que pasea por el jardín puede utilizar este tipo de sombrilla Están hechos con varillas de bambú y papel de arroz También hay distintos diseños ¿No? Hay distintos diseños sí y puede estar hecho con distintos materiales Es hermoso Bueno y después ¿Hay algún otro elemento más que podemos mencionar? Sí Dependiendo del repertorio puede haber lanzas este diferentes Sombreros Sombreros y cascabeles Es muy variado ¿No? Sombreros A ver y ahora a ver esta canción pero la bailamos todos en los Matsuri A ver El famoso Kawachi o Tokubushi Sí Creo que es uno de los hondos una de las canciones más conocidas en los Bonodoris Sí por eso Hay mucha gente que está familiarizada con estos temas ¿No? Hay varios que siempre se presentan en los distintos festivales de la colectiva japonesa ¿Sí? Y a mí me alegra y me sorprende cómo bailan con mucha alegría ¿No? Y hay diferentes pasos en cada repertorio y se lo aprenden en dos segundos y ya en un ratito de haber aprendido ya están bailando todos alrededor del Iaura en los Bonodoris y con mucha alegría ¿No? Transmite mucha alegría mucha energía estas canciones Bueno precisamente vos hablás de la enseñanza o el aprendizaje ¿No? ¿En dónde se puede aprender este tipo de danzas aquí en Argentina en Buenos Aires? Actualmente dentro de las asociaciones japonesas hay grupos de danzas tradicional japonesas grupos de yosakoi son distintos estilos de danzas hay otros grupos que enseñan hondo en general se encuentran dentro de instituciones de la colectividad japonesa Y en este caso bueno es en forma mixta tanto una mujer como un hombre pueden aprender ¿No? Danzas Sí, sí está bien niños, niñas Perfecto Tenemos participantes de 80 años niñas de 3 años 5 años mujeres, hombres Ok ¿Hay danzas principalmente para hombres o principalmente para mujeres o comparten en todo tipo de de canción? En realidad una mujer puede interpretar a un samurái un hombre puede interpretar a una geisha es indistinto Ah, mirá vos Es indistinto no quiere decir que una persona que sea hombre tiene que interpretar un personaje de hombre ¿No? Es indistinto A ver y este tema creo que es hermoso a ver escuchémoslo Bueno estamos escuchando Kawano Nagare No Yoni Esta me imagino de la famosa emisora Jibari Algo más tranquilo ¿No? La danza dentro del escenario Este estilo de canción se llama Enka está dentro de los estilos de danza Shinni son las danzas modernas transmiten mucho son transmiten mucho mucho sentimiento ¿No? Son muy mucha pasión o melancolía tristeza mucha pasión Bueno y en este caso interpretado por Misora Jibari bueno ¿Qué más? ¿No? Imaginarse ¿No? El baile o la danza sobre el escenario ¿No? Debe ser hermoso como seguramente va a ser hermoso lo que va a pasar el fin de semana por eso estamos hablando de las danzas japonesas porque va a haber un encuentro único único para este año solamente ¿Sí? Si no habrá que esperar hasta la próxima temporada y se va a hacer en el centro quinahuense en la Argentina ¿No? Lo mejor de la danza tradicional es japonesa se presenta este fin de semana es así ¿No? Si el domingo 30 30 de junio 2024 a las 15 horas en el centro quinahuense avenida San Juan 2651 acá de Capital Federal tendremos el encuentro este tan ansiado celebramos los 20 años ¿20 años? Si Bueno ahí nosotros en la introducción del tema de hoy hemos pasado un video en donde ¿No? fueron viéndose imágenes de los 20 años 20 o sea 19 ediciones porque en realidad la 20 va a ser ahora ¿No? fin de semana pero las 19 ediciones impresionante de haber sostenido este tipo de festival que tiene toda una historia también ¿No? Y este año tenemos sorpresas porque van a venir una agrupación de México una agrupación de Perú somos 90 participantes ¿Cómo se llaman las escuelas? Van a estar van a estar acompañándonos el grupo Ginrei Kai de México y el grupo Kikuno Kai de Perú de la escuela ambas de Hanayagiryu que es una de las escuelas de danza tradicional japonesa más grandes de Japón buenísimo un orgullo bueno por ese lado son invitados especiales pero obviamente van a estar todos los grupos y escuelas de Argentina ¿No? creo que si hay que mencionar todos no sé si podemos mencionar a todas pero ¿Hay posibilidad? son muchas este año van a participar 10 grupos 10 y no queremos olvidarnos de ninguno así que por las dudas no mencionamos asociaciones japonesas de Bursaco Florencio Varela La Plata La Plata Sarmiento Grupo de Obera va a haber una representante de la asociación japonesa Marcos Paz Anzu No Kai Ardina América de Alto Paraná Sakura No Kai Shira Yurikai Ah buenísimo bueno se acordó todo Andrea me acordé no me olvido de ninguno muy bien bueno la verdad que sí como decían aquí Andrea y Aldana es muy especial son 20 ediciones va a ser este domingo domingo 30 de junio y este es un proyecto que comenzó hace más de 20 años en realidad en el 2001 la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina FANA vio que hubo mucho interés sobre las danzas japonesas en diferentes instituciones de la colectividad japonesa y presentó un proyecto a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en YICA un proyecto para el envío de voluntarios para la enseñanza y la difusión de la cultura japonesa a través de la danza claro y tuvimos la fortuna de al año siguiente en el 2001 la venida de la primera voluntaria de YICA y a partir de ese año recibimos a cuatro voluntarias profesoras de danza japonesa que nos han instruido durante todo todo este tiempo y bueno ya este domingo vamos a cumplir estos 20 años de presentaciones que bueno bueno por eso también hay que agradecer a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón YICA que envía distintos voluntarios de hecho bueno hoy estuvimos hablando también con un voluntario de Kendo un especialista de Kendo bueno también se ha recibido varias especialistas de danzas japonesas y que de alguna manera han capacitado a los instructores de aquí así que esta vigésima edición de festival es una consecuencia de todo lo que se trabajó y en el medio una pandemia también hubo que de alguna manera tuvo generó ciertos inconvenientes pero bueno aquí estamos con el vigésimo pero decimos continuar así es y ¿sabes lo bueno y lo lindo que uno ve? que hay gente joven muchas niñas niñas que ya están practicando las danzas japonesas y que de alguna manera son parte del legado de estas senses japonesas que han venido a la Argentina así que súper agradecidos y emocionados de lo que va a pasar el fin de semana ¿sí? sí participan alumnos de escuelas japonesas hasta profesores ex becarios de Yaika pertenecientes a Koni desde jardín de infantes hasta personas de más de 80 años y bueno y lo que hay que disfrutar ¿no? además de las danzas es toda la puesta en escena ¿no? tanto la escenografía como también aquí las chicas que van a tener las distintas vestimentas que son hermosas ¿sí? así que es un momento para poder disfrutar ¿sí? deleitarse con las danzas Airi repetimos entonces el domingo ¿no? este domingo así es 30 de junio a partir de las 15 horas donde en el centro quinahuense en Argentina que repetimos la dirección por si acaso que es avenida San Juan 2651 ok bueno y también este evento como mencionó aquí Andrea está coorganizado con la Federación de Hacienda del NIC en la Argentina con los distintos grupos de danzas japonesas aquí en el país y está auspiciado por la Embajada del Japón en la Argentina y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón obviamente todo esto lleva un esfuerzo ¿sí? y un costo así que se le pide al público que contribuya con un bono que de alguna manera sirve para solventar todos los gastos ¿no? ¿es así Andrea? así es que tiene un valor de 5.000 pesos ok bueno con eso van a poder acceder y creo que también va a haber algunos sorteos de premios así que a estar atentos pero bueno es un momento un evento único ¿eh? porque solamente por este año se va a realizar después hay que esperar la próxima edición perdón las entradas también se pueden adquirir vía online en Pass Line ah bueno los que ya quieran ir reservando su entrada o comprando o adquiriendo el bono ya lo puede hacer entonces ¿sí? vía online sí bueno la verdad que hermoso momento que hemos tenido aquí aquí con Andrea con Aldana que también se han venido con su kimono ¿está bien? ¿kimono está bien? sí en esta ocasión nos vestimos también con Yukata ok que también es nuestro nuestro nuestra vestimenta para las prácticas de danza tradicional japonesa bueno saben que el equipo de Japón Hoy también les va a hacer preguntas ¿sí? así que bueno vamos a ir acomodándonos ¿les parece? ¿sí? sí bueno vamos a acomodarnos ¿sí? mientras tanto vamos a disfrutar de otro momento de Ono en Japón Hoy con nuestro amigo el chef la vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia ya saben que a eso que algunos llaman casualidad yo le digo destino yo elegí un maestro este señor se llama Akihi Komanada enseñaba cocina español en Japón ¿ustedes vieron Karate Kid? maestro Miyagi enseñan a Daniel San cosas de vida ellos no enseñan técnicas para luchar en Karate para ganar la competición no maestro Miyagi enseñó educación a Daniel San y después vienen técnicas y yo elegí este maestro que me eduque ojayou gozaimasu kyo nihon kite kudasai ¿entendiste? un programa diferente Japón Hoy un viaje al otro lado del mundo miércoles de 5 a 6 de la tarde escucha Japón Hoy descubrí a los Nikkei del mundo ingresá a www.discovernikkei.org auspicia museo nacional americano japonés yaica agencia de cooperación internacional del Japón en Argentina guiando al mundo con lazos de confianza facebook arroba yaica argentina japón hoy miércoles de 17 a 18 horas pachinko muñecos artesanales con diseño japonés podés encontrarnos en facebook o instagram arroba pachink o contactarnos por mail a pachinko8 arroba gmail punto com muñecos artesanales muñecos artesanales muñecos artesanales aquí 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 estamos todos reunidos y con parte del equipo de Japón hoy le voy a dar la bienvenida a nuestra amiga asistente Gio Pascuali muy buenas tardes holi también bueno a Inni Paredes muy buenas tardes hola a todos y bueno como ya vine desde el inicio aquí con nosotros a Irigoto buenas tardes hoy pero súper preciosa así así que bueno también está en la foto está aquí Mar sí sacando las buenas imágenes sí también Wadi y Caro Flores en la producción así que muchísimas gracias bueno aquí están André Fushinuma y Aldana Kawakami sí nuevamente buenas tardes y van a responder las preguntas sí bueno vamos con Indy sí a ver Indy mi primera pregunta sí cómo influye la interpretación de las danzas japonesas en su identidad cultural a ver Andrea Andrea fluye muy profundamente a través de la danza es mi forma de honrar mi identidad Nike como descendiente de japonesa nacida en Argentina muy bien no solamente transmito un personaje o un sentimiento pero bueno bueno mi emoción como identidad está está impregnada en esa danza perfecto bueno y Aldi bueno yo soy tercera generación de Nike bueno para mí es un encuentro constante es un encuentro constante con la cultura japonesa yo de chica no participaba en encuentros culturales japoneses y a partir de un viaje a los 20 años a Japón bueno fue ahí el detonante para que empezara primero danzas okinawenses a tocar el sanshin y bueno ahora con las danzas japonesas que la verdad es un encuentro muy lindo con uno con las culturas con la cultura japonesa que lindo bueno nos genera también a nosotros esas ganas gracias chicas bueno y Hugh yo quería saber que canción es la que más disfruta bailar en un evento a ver André me encanta a mí personalmente me gusta la dramatización las danzas cotem que son las tradicionales pero también disfruto mucho la participación en los eventos con la gente la verdad que me llena de mucha alegría participar y lo que genera la danza en grupo en los festivales que bueno que bueno Yeldi a mí me gusta más las danzas folclóricas el ENCA las tradicionales las regionales ah bueno bueno está bueno en las regionales me gusta también y Airi chicas me gustaría saber qué es lo que sienten al bailar danza japonesa y qué es lo que buscan como transmitir bueno Aldana vamos a empezar por Aldana bueno sí obviamente lo que uno transmite es lo que está vinculada con la canción a lo mejor son canciones de un hombre que viaja en un barco entonces bueno es manejar la corporalidad como de un hombre que está enfrentándose al mar o una mujer que está apreciando el Sakura entonces bueno buscamos ensayamos mucho para lograr ese resultado que sea exactamente lo que dice la letra en cada canción y André es la misma respuesta en ese momento al menos intento colocarme en un modo zen introducirme en el personaje y bueno sentir el personaje qué es lo que la emoción el significado de ese repertorio y bueno con la ayuda del vestuario la música el kimono intentamos bueno transmitir lo que sentía y qué es lo que ocurría en ese momento no histórico dentro de la cultura japonesa me gustó sentimiento emoción y transmisión a los demás buenísimo bueno eso es lo que vamos a querer vivir el domingo bueno un fuerte aplauso para las chicas contestaron todas las preguntas y nos generaron más emoción a lo que ya estamos viviendo gracias chicas Aldana Andrea las invitamos a que se quedan con nosotros hasta el final sí sí como no así que mientras tanto vamos a presentar la canción que ha elegido la gente sí la canción de esta semana es Labyrinth de Mondo Groso y Hikari Matsushima pero hoy presentamos un cover de Yuka Nagase bueno lo compartimos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ah, muy lindo, muy lindo. Bueno, lo compartimos en nuestras redes de Japón hoy completito. Bueno, ahora quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro operador Nico Cabrera. Muchísimas gracias por la labor del día de hoy. Gracias. Gracias por ver el video. Esta semana el adagio que seleccionamos es Shin Shi Kei Shu, que quiere decir hacer algo de principio a fin, sin ceder y sin tomar atajos. Buenísimo, me gusta, me gusta, para reflexionar de aquí hasta la semana que viene, luego lo renovamos. Sí. Bueno, ya estamos en el tramo final del programa. Andrea, Aldana, muchísimas gracias por estar aquí, pero recordemos, vamos a invitar a la gente para este fin de semana. Gracias por ver el video. Bueno, les recuerdo entonces el evento del día domingo, domingo 30 de junio a las 15 horas en el centro quinagüense, San Juan 2561, que sería Avenida San Juan y Avenida Jujuy de Capital Federal. Y bueno, los invitamos a que participen con nosotros de la alegría de estos 20 años haciendo danzas japonesas. Bueno, ahí estaremos todos para disfrutar y deleitarnos con lo mejor de las danzas tradicionales japonesas en el centro quinagüense en la Argentina. Bueno, Aldana Kawakami, muchísimas gracias por estar aquí. André, muchísimas gracias por estar aquí. André Fusinuma, amigas de hace mucho tiempo, muchísimas gracias. Gracias, deseamos el mayor de los éxitos, ¿sí? Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, ojalá que estos festivales perduren por mucho tiempo, ¿eh? Por la eternidad, podemos decir. Así que bueno, gracias. Bueno, al equipo, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Como siempre, una alegría y un placer de estar en vivo con ustedes y con el público. Gracias, ¿eh? Gracias a todos a seguir disfrutando y valorando las cosas lindas y positivas aquí del otro lado del mundo. Como siempre, les decimos, lo que viene, lo que viene será mucho mejor. Hasta dentro de una semana aquí en Radio LED. Chau. Buenos días, chuga navidad. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.